¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Fortnite y en esta ocasión les dejo el clip completando la misión del día número 3 del festival de invierno. Este indica reúne biplanos de juguete en cañón condominio, caserío colesterol o pueblo pesquero. En cada una de estas ubicaciones hay más de 3 biplanos. En pantalla seguro les dejé la ubicación de los biplanos en cada una de estas ciudades. Por el lado de los regalos, en este día número 3 nos fuimos por el número 9. Este paquete que trae el gesto para que nuestro personaje se ponga a coser. Eso sería todo por este video. ¡Gracias!